Muy buenas a todos hijos de su fruta madre. El día de hoy os vengo trayendo el mejor hack de Among Us. Este hack es anti-ban. Así que no preocuparos. Que entre la intro con más copyright que mis cojón. Lo que tienen que hacer para instalar esta grandiosa modificación es lo siguiente. Buscar en la carpeta de descargas. Ya dentro de la carpeta encontrarán este documento comprimido. Este documento lo descomprimen. Si les pide contraseña se las dejaré en pantalla. Luego tendrán que mover la carpeta files a la carpeta madre del juego. Ubicada en data. Seleccionan la carpeta y la cortan. Luego buscan en donde la quieren pegar. En mi caso y supongo que en el de vosotros es el mismo. Nos vamos a Android Data. Aquí buscamos la carpeta del juego. Y le damos a pegar. Una vez pegado el archivo hack. Nos metemos al juego. Al día siguiente. En esta modificación del mismo juego. Podéis tener muchas personalizaciones. Así como la que están viendo en la pantalla ahora mismo. Esta modificación es anti-ban. Así que disfrutar del juego. Y si no conocéis este juego. Os invito a que lo descarguen y lo disfruten. Ya que es un placer traerles este contenido. Nunca les traigo este tipo de vídeos. Así que si quieren más vídeos de este tipo. Los invito a que dejen su glorioso like y se suscriban. Créditos del enlace a Derrickerendo. Chau chau. 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 Gracias.